Bien, nos encontramos aquí con Alberto Villavicencio, el famoso Malú. ¿Quién nos va a conocer a Malú en el fútbol nicaragüense? Bueno, saludes Malú, mucho gusto en verte. Me tenía tanto tiempo de no verte aquí. Hoy veniste a caer cerquita aquí de mis poderes. Bueno, ¿a dónde estabas? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has perdido? Bueno, primero, pues, saludarte y saludar a toda la afición. Y, pues, yo siempre he estado ahí en San Marcos. Lo que pasa es que ahora, pues, ya mi actividad rectora, ahora me dedico a la parte agrícola, ya que trabajo como ingeniero agrónomo. Y también que estuve estudiando, entonces eso, pues, me ha retirado un poco ya del aspecto deportivo. Pero siempre, pues, sigo los partidos y sigo también, este, por vía periódico, pues, la información del fútbol nacional. ¿Seguís jugando, me dicen, ahí en San Marcos? Sí, estoy jugando ahorita en la FAPI FUT, ahí en San Marcos, un equipo que se llama Clímax, Deportivo Clímax. Bueno, lo bueno que se mantiene, hoy es el partido de la selección nacional. ¿Qué te ha parecido su nuevo rostro de la selección con el profesor Henry Duarte? Bueno, creo que los tiempos, pues, cambian, creo que ahora hay un buen apoyo, tienen entrenadores y le dedican más tiempo al fútbol. Dedicarle tiempo al fútbol significa que van a dar mejores resultados. Yo le deseo lo mejor y espero, pues, que logren clasificar a la siguiente etapa de la Copa de Oro. Bueno, nos queda sobre este partido el día de hoy, con un empate nos basta, Amalu. Bueno, pedirle de hoy, también que los muchachos entreguen todo lo que tienen y que quieran esa camisa, quieran al pueblo de Nicaragua y ahí sí se va a lograr, con amor, defendiendo a capa y espada esa bandera de Nicaragua. Ok, muchas gracias, Amalu. Gracias.